Como una ola va golpeando a la recife Golpea una pena a mi pobre corazón Por un amor que tengo y no lo tengo Como quisiera en su pecho despertar Si a plena luz hoy camino entre las sombras Si estoy dormido no quisiera despertar Para no sentir la distancia y el olvido Que es como el cáncer cada día me quema más Y el firmamento no te opaques a lumbra fuerte Dame el destello de las estrellas fugaz Porque al mirarlo se mitiga el sufrimiento Siento que alumbras su carita donde está Se está tragando nuestro amor en la lejanía Se va como ave que emigró triste y herida Dos corazones ahora sufren el invierno De la soledad como una isla vacía El cementerio de los besos revivámoslo Reconstruyamos nuestro amor tan derrumbado Limpiando el rencor con el soplo de este canto Ven a mis brazos que te quieren dulce encanto Bocas partidas por la intensidad de un beso Cuerpo desnudo explorado por mis labios La luna en lo alto coqueteando con el lago Dulces jadeos y después largo letargo Música Música Música